como están amigos de brodes sean bienvenidos a un nuevo episodio de que chico yo soy ayer y me acompaña mi experto primo manolito que tal amigos de nuevo junta hoy estamos de fiesta porque precisamente vamos a probar una variante del mejor pastelillo slash galleta slash malvavisco slash es mores conocido como mamut fiesta glaciar manolito tú sabías que hay varias este variaciones de mamut a lo largo de los años pues este no la verdad es que lo ignoraba pero pues me causó bastante impresión ver esta varias variantes de fiesta glaciar pero por ahí también hay otras anteriores no si hay una de chocolate así como con chocolate chocobón algo así realmente mamut estaba como metiéndole mucho a como generar todos estos productos en 2017 y ahorita apenas sacaron esta variación de chocolate blanco pero han tenido como otras variaciones que se llama pop una que es como roja como con fresa creo ahí como para de este pedalear la bicicleta a tu tío rojo ahí ahí y justo también este pues también tienen este flipi no que es antes era como independiente flip y ahora y ahora pues ya flip y es parte como de esta familia mamut existe o sea combinaron al delfín con el mamut y pues maravilloso maravilloso pero eso no es el tema de hoy el tema de hoy es la maravilla que pretende ser mamut fiesta glaciar que es chocolate blanco para todo aquel chocolate blanquista del mundo es importante que tengan en su radar esta versión de mamut porque la neta promete mucho y fíjate que donde lo encontré en el oxxo que me lo encontré me confié sólo compré cinco web y manolo hasta se burló de mí porque iba a aplicar una que aplique de morro con unos cajes de agarrar todo el producto para disponible en la tienda y pues nos chingamos otros los otros cuatro pero creo que estamos ante una revelación importante de la que repito considero que es la mejor galleta el mejor es el rey de oxxo diría que es mamut si yo podría acompañarte en esa en esa digamos propuesta de vida porque nunca está de más o sea cuando traes un antojito de de esa galletita postral del after de la comida pues creo que mamut siempre debe estar en los candidatos si también habrá gente que te diga otras cosas no piruetistas no bueno hay gente que postrea cacabate japonés pero bueno ya cada quien sus postres no pero creo que él como bien dices el piruetista tiene el empera el emperador sista es alguien muy recurrente sin embargo el 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 mamutista ya es puro ismo ista es alguien de gran categoría y aquí pues van a van a contar con que manolo lo va a probar por primera vez en su vida fiesta glaciar tenemos referente el referente sería el mamut original que pues hay en sus diferentes presentaciones hay mini hay estos que les había platicado que que eran como de fresa yo nunca lo había probado no no yo no lo conozco yo siempre inclusive este tamaño me parece raro porque para mí el mamut siempre había sido como algo más como de este calibre bueno ese trae 30 g y este es de 44 g entonces manolo te parece si hacemos esto que también en algunos lares se le conoce este mamut como mamut de boda por el color perdón por la presentación es el único que tenemos pero creo que creo que hasta eso logramos que se mantuviera en su en su consistencia más perrona nosotros queríamos tener aquí una pinche cajota pero no hayamos no hayamos más algún día tengamos esos cuchillos que anunciaba mister t de puedes cortar un pan que de pan de la mejor manera si quieres te le paso ahí con encendedor ahí para que y tú crees que lo logre mira a le partió pero nos va a permitir tener esta mira tú agarra esta si quieres manolita bueno miren hay que ver que realmente no sólo es chocolate blanco sino también la galleta es blanca que es vainilla básicamente y bueno el malvavisco ocular no ocular hay malvavisco te estás mamando 137 calorías manolo dice mamut galleta malvavisco y cobertura sabor a vainilla o sea realmente déjame perdón déjame neutralizó este mi boca enjuaga primero con cafecito café con hielos me encanta el diseño de de fiesta glacial la neta si es tengo miedo que me guste demasiado dale manolo y aquí te voy a abrir otro este te voy a abrir uno normal nomás para que lo tengamos aquí presente yo considero y lo voy a decir en serio que hay variaciones tan perfectas tan pero tan perfectas que rinden tributo a la fuente original güey o sea creo que fiesta glacial fuera de pedo es una de las mejores variaciones que hemos tenido en méxico punto güey o sea neta es es un porque podría insultarse un mamutsista de que alteren de ciertas con ciertas variación su producto tradicional pero esta creo que realza como toda la majestuosidad del mamut y lo lleva hacia hacia una un sentir más vainillezco perrísimo pero o sea es una galleta celestial esto exacto güey exacto yo yo creo que este es un podría ser un mamut este vergoglio por el color bíblico bíblico está muy bíblico esta galleta que insisto está muy de boda o tanto por el color por el sabor y que bárbaro mamutes y no solamente el mamut tradicional es muy bueno como bien lo acabamos de mencionar en el inicio del vídeo su versión fiesta glacial no sé no te dirás si la prefiero o no pero está increíble si es que la es muy buena es difícil por eso tenemos uno tenemos uno queríamos una pinche cajota si ahí ustedes dicen no acá en la tienda de mi pueblo hay 40 cajas y nadie las quiere manden a ver déjale doy este nomás para acabar lo para hablar este masa masa detalle más inmediato cuerpo de mamut de chapala es majestuoso güey me acuerdo cuando hicimos el vídeo de de sword patch y chips ahoy que decía que se iba a la muela creo que aquí realmente no se va a la muela no güey este un cuartito claro 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 aquí tenemos un mamut normal que ahorita también vamos bien como no parte plaza yo creo que si el mamut hubiera existido en la última cena del barbón más famoso de la historia de la humanidad habría mamut en esa mesa no se le ha tocado al de hasta el último porque eran un chingo crees que nos contacte la mesa o crees que no seamos target no pues es que vi su sitio y tienen minijuegos y la chingada a decir no estos pinches 30 años nos la devolvió hoy ahí la devolvió no le latió el pedacito que le pones al ratón para atraparlo en la cocina no yo yo creo que vamos haciendo un cuarto que el chocolate bueno yo creo que el mamut hoy en día que tendrá en méxico ya unos 20 años yo creo que sigue por ahí porque el mamut tiene tiene sus inicios como en yo creo que a ser finales 80 no folki porque fíjense que tan mal estamos aquí en méxico de chips a hoy fácil encontrar todos los datos de gameza pues puedes encontrar todo este deal de grupo lara y la chingada pero es difícil encontrar el dato exacto de cuando genuinamente nace el mamut y el mamut al principio tenía este este envase que era transparente ahora ya pues es este metálico ya es metálico que creo que tiene que ver a mi sugería el tema de de calentarlo levemente a puro tacto que gaby pasa el timbo tú crees que hubo campaña de activación de de mamut con aquella película malísima de 10 mil antes de cristo no creo o sea pero lo que sí es este es cagado es que mamut tiene como aquí en méxico tiene se mamut no pues tiene acaban de encontrar ahí donde estaban haciendo el pinche aeropuerto de santa lucha y acaban de acaban de encontrar unos mamuts y pues también este me acuerdo que también ahí en guanatos había uno no en el museo de historia creo que el que está en el centro no sé si se llama así pero hay un mamut tengo que en chapala llegaron a encontrar mamut mamut y pues gran gran galleta creo yo repito nada que ver con el roco ya haremos el que haremos en su momento créanlos mundo mamut está chido me late mucho la imagen vamos a ver el versus que es así como tipo pica piedras pero ya con mucha sombra y que dirías bebel and balls en bebel and emboss este en términos de diseño pero muy rico muy bueno la neta fácil de encontrar mamut ahí les va, el chiste es que su mamut lo meten al microondas al punto en el que el malvavisco empieza a salirse un poquito son como unos de 5 a 6 segundos así se ve como que se aplasta un poco es la mejor manera de comer mamut mucha gente comete la estupidez de congelarlo pero calentarlo es la mejor manera de comer mamut tomate lo rápido porque el malvado malvado partimos el pal mordida no mano lo pude ya mordida 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 hijo ah 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 o o no y se deshizo mordida es mordida 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 encontrará su diferente manera de consumir mamut pero la neta que rico wey el malvavo hace toda la diferencia no el malvavo una de dos el malvavo es muy bueno o es muy malo no hay medias tintas también quien te crees roco para añadir fresa quien te crees ya haremos pronto haremos pronto el 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 versus el versus de roco con mamut el versus que por ahí folky decía oye y hace cuánto que me puso roco y le dije no pues un buen me dice que tal si ya está bueno y yo ah perro ah pues habrá que ver en ese versus habrá que ver hasta ese momento si ustedes este ubican en sus en sus ciudades en sus pueblos una caja de fiesta una caja de fiesta glacial y den también si ustedes tienen algún dulce regional o inclusive si ustedes viven en estados unidos van un chingo al target y pueden conseguir dulce raro galleta rara todas esas cosas contáctenos seguramente ahí este con ustedes nos ponemos de acuerdo ahí de cómo hacemos el envío de cuánto les depositamos que si no échenle para conseguir más productos de bro de que jico también recuerden que cuando se acabe esta chingadera de covid vamos a visitar este taquerías negocios ahí este restaurantes puestos de comida nacionales e internacionales que jico va a cubrir todo aquello que se trata de comida aquí en bro de dos y pues es como el sucesor espiritual de la comida. de aquel épico video de galletas manolo ese épico video de galletas que tan aclamado ha sido en la historia de la humanidad y que tuvieron que pasar años para retomar esas buenas costumbres ya estará jorge díaz para revivir volumen 2 calificación manolo de fiesta glacial ah 10 yo le pongo 10 a fiesta glacial sin duda alguna 100 de calificación yo también le pongo diría que hasta ahorita pues es la mira de un cuántas calorías es que es un ciento treinta y siete gavivero cuánto le das de calificación a glaciar a glaciar 4.5 la 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 a mamut calentado le doy un 7 ah no que estrita que estrita o sea cuánto tiempo de ejercicio es comerse un mamut fiesta glacial como 45 minutos de de ejercicio bueno requeriría ya lo saben pero el placer es mío y que riqueza es fiesta glacial aquí estaremos haciendo más contenidos por si quieren ver galletas pues aquí habrá muchas que ver entonces pues aquí aquí estaremos llevándoles muchos alimentos de tiendito para ganar el proceso y y y a 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